Muy buenos días, bienvenidos a la tercera unidad. En esta semana nos corresponde ver todo lo relacionado con los principios de la bioética. El debate sobre los principios de la bioética se inicia en el año 1974, cuando el Congreso de Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. Se trata de los principios éticos básicos que deben regir la investigación con seres humanos en la medicina y las ciencias de la conducta. En 1978, los comisionados publican el informe Belmont, donde distinguen tres principios éticos básicos en el orden siguiente. Respeto por las personas, beneficencia y justicia. Aunque los principios originalmente surgieron en las ciencias de la salud, sus aplicaciones abarcan todas las áreas del conocimiento. Tom Beauchamp y James Childress reformulan estos principios para ser aplicados a la ética asistencial. Distinguen cuatro principios, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Son los fundadores del principialismo corriente que afirma que existen algunos principios generales descubiertos en el ámbito de la ética biomédica que deben ser respetados cuando se plantean conflictos éticos en la investigación. Autonomía proviene del griego. Significa autogobierno. Debe reunir dos condiciones esenciales. Libertad, entendida como la independencia de influencias que controlen, y agencia, es decir, la capacidad para la acción intencional. Una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace, intencionadamente, con comprensión, y sin influencias controladoras que determinen su acción. La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, hacer elecciones, y realizar acciones basadas en valores y creencias personales. La no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionalmente. Algunos filósofos consideran a la no maleficencia y la beneficencia como un mismo principio. Para Beauchamp y Childress, la obligación de no dañar a otros es claramente distinta a la obligación de ayudar a otros. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. Beneficencia. Consiste en prevenir el daño, eliminar el daño, o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. Beauchamp y Childress distinguen dos tipos de beneficencia. La beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de beneficios. La utilidad requiere un balance entre los beneficios y los daños. La beneficencia es una exigencia y no una mera invitación a la acción. Sin embargo, cuando se practica sin considerar la opinión de la persona, se incurre en paternalismo. Justicia, de acuerdo a la máxima clásica de Ulpiano, consiste en dar a cada quien lo suyo. Para Beauchamp y Childress, la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Una injusticia se comete cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las obligaciones y deberes equitativamente. El término relevante en este contexto es el de justicia distributiva, distribución imparcial, equitativa y apropiada en la sociedad, determinada por normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación social. Los problemas de la justicia distributiva aumentan bajo condiciones de escasez y competición. Vulnerabilidad. La definición de vulnerabilidad, brindada por las pautas éticas de SIOMS, siglas en inglés que corresponden a Council for International Organizations of Medical Sciences y por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el 2002, es la imposibilidad de proteger los propios intereses. Constituye una base sólida para poder pensar quién es vulnerable en el contexto de una investigación. La persona en cuestión no está en la mejor situación posible para afrontar determinados acontecimientos, por ejemplo, involucrarse en una investigación. Este concepto de vulnerabilidad incluye personas y grupos. Los términos de bienestar e intereses deben ser entendidos en un sentido amplio que incluye el bienestar físico, psíquico y emocional. La noción de intereses debe ser comprendida de forma tal que incluya cuestiones materiales e inmateriales, como creencias, valores o deseos. Es posible identificar distintos tipos de vulnerabilidades que pueden coexistir en una persona o grupo. Algunos ejemplos, vulnerabilidad cognitiva, vulnerabilidad a la autoridad, vulnerabilidad física, vulnerabilidad contextual, vulnerabilidad cultural. Podemos concluir, en cuanto a principios, que los principios de Beauchamp y Childress son universales. Las personas de diferentes culturas los interpretan de manera diferente, los armonizan, aplican o priorizan de modo diferente. Constituyen un marco para analizar los problemas éticos en las ciencias biomédicas y engloban los elementos de un lenguaje moral común. Poseen otro potencial muy importante para ser la base de una bioética intercultural, su relación directa con los derechos humanos defendidos con carácter universal. Ahora los invito a continuar con las actividades de la tercera unidad. Que tengan un muy buen comienzo de semana.